Tenemos suficiente gente para poder armar un buen equipo que nos permita clasificar al mundial, que nos permita hacer buenos torneos, pero yo creo que falta ese toquecito ahí de madurez en esta generación, madurez futbolística y si nos vamos un poco a la par también, la madurez personal también creo que tiene un poco de responsabilidad. Cuando las cosas no están bien, buscamos mil excusas y miramos a aquel culpable, este no hizo lo otro, pero yo siento que le falta un poco de madurez a este equipo. Bueno, no estoy dentro del grupo, pero se puede percibir eso en los partidos, se puede percibir eso de que tienen que tener un poco de madurar futbolísticamente, rápido. Eso yo digo que al futbolista hondureño le cuesta un poco madurar en lo futbolístico.